Pueblo mío Pueblo mío Te dejo Sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida ¿Qué será? Si sé mucho O no sé nada Ya mañana se verá Y será Será lo que ¿Qué será? Ya mis amigos Se fueron casi todos Y los otros partirán Después que yo Lo siento porque amaba Su agradable compañía Mas es mi vida Tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche Mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña De mi pueblo Llorará Amor mío Amor mío Me llevo Tu sonrisa Que fue la fuente De mi amor Primero Amor Te lo prometo Como y cuando No lo sé Más sé Más sé tan solo Que regresaré Más sé tan solo Que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.